Marisa de Alba, cuando me lo pidieron, no lo diré en un segundo. Tenía que apoyar esta causa. Este disco es nuestro granito de arena. Sí, la clásica doble de Wendy's es la solución. ¿Por qué está preparada con rugoso? ¿Cómo me gusta cuando me lo pides? Y con ingredientes frescas que tú elijas. Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.